Fue una noche templada y agradable para jugar al fútbol sóccer. Se jugaba la final entre los equipos Arandas contra Cuervos de la Liga Sisa. ¿Un pronóstico para esta noche? No, pues el que el mejor va a ganar. La verdad, los dos rivales son muy duros. Hay gente de experiencia por aquel lado y yo traigo mucho joven, como tanto los muchachos si miran. Me siento muy bien, nervioso, pero traté de ganar ese juego. ¿Cómo ven los rivales? Muy fuerte el equipo, bueno y saben tocando bien y todo. El lugar del encuentro fue el Parque Bagduma de Coachella, el árbitro central del compromiso Jorge Sánchez. Antes de comenzar el partido, primero habló con el equipo Arandas, pidiéndoles que jugaran limpio. Todo el mundo quiere ganar. Hay jugadas que a veces no las miramos y se nos pasan. Tanto a los árbitros como a nosotros, así como a ustedes cuando quieren meter un gol o quieren defender y cometen errores, también nosotros los cometemos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer los menos errores que se puedan, nomás los vamos a invitar a jugar y a jugar para no lastimarse, chavos. ¿Soy desde el tren? Sí, a jugar para no lastimarse, jóvenes. Posteriormente se fue con el equipo de cuervos. La misma petición, jugar sin alevosía ni ventaja. Hay jugadores que son muy malintencionados, nos vamos a estar cuidando a sus jugadas y esperemos que el juego sea limpio y que ganen mejor, chavos. ¿Alguna pregunta? Por su parte, la presidenta de la Liga, Alma Aceves, mencionaba que sería una final de pronóstico reservado. No tomaba partido. Los dos equipos habían llegado muy bien a esta final. En el primer tiempo, los dos equipos estuvieron muy parejos y cuando dominaba Cuervos, en un contragolpe, Arandas lo sorprendió y les metió el primer gol. Cabe indicar que previamente Cuervos había fallado un pénalty. Los dos equipos tenían buen dominio del balón y llegaban a las porterías. En un tiro directo, parecía que Cuervos anotaría el del empate, pero gracias al portero, el marcador no se movía. Fue en otra jugada, cuando los de negro con blanco empataban y se iban al descanso, uno a uno. Las porras de ambos equipos no se movían. Estaban disfrutando de un partido muy intenso, con una gran calidad futbolística. Llegaba el segundo tiempo y Cuervos salió con más decisión y entrega. Anotó el segundo, posteriormente el tercero. Arandas ya no pudo hacer nada. Lo intentó, pero fue imposible. El marcador final fue de tres para Cuervos y uno para Arandas. Bendito sea el fútbol soccer cuando se juega con entrega y coraje, pero un coraje que sale del corazón para ganar y no para lastimar al adversario. Cuervos ganó y Arandas perdió, aunque fue una derrota, pero con sabor a triunfo. El comportamiento de los jugadores merece quitarse el sombrero. Son jóvenes quienes tienen un gran futuro y nuevamente se pierde una batalla, pero no la guerra. Respecto a las porras, considero que pueden jugar mejor si en lugar de insultar al árbitro apreciaran el gran talento de los jugadores. Valorar al adversario sin perder el respeto por sus jugadores es de caballeros. ¿Qué piensa Aldo del fútbol a veces donde hay violencia y golpes? Pues yo pienso que no se debe de pasar eso. Antemano, pues nosotros en Arandas siempre se ha destinado a jugar fútbol. Si la gente que nos conoce, pues saben que somos un equipo respetable, un equipo con territorio más que nada. Y estos son los muchachos de los que andan aquí jugando en la mayor. Muchos hijos de ellos andan acá en el Arandas chiquito. Tratar de alimentar las peleas y todo eso, pero como Top War se enojan y todo, y son muchos pleitos y eso, pero tratar de evitar las peleas y todo. No es lo mismo jugar que gritar. Dejemos que los jugadores hagan su trabajo. El esfuerzo de ambos equipos es digno de admirarse. Felicidades cuervos, felicidades Arandas. Esa noche templada y agradable en Coachella, los cuervos volaron alto y se llevaron la gloria. Son los campeones.